Advertencia, este video contiene spoilers. ¿Relaciones incestuosas? ¿Buenas waifus? ¿Y muy malas decisiones? ¡Sip! Esto es la evolución de Domestic Nakanojo. Domestic Nakanojo, un anime bastante... curioso. Y que de hecho, empieza bastante inusual. No, 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 no te equivocaste de página. Sí estás en JKAnime, pero créeme que esta escena es una gran introducción para todo lo que se avecina en el anime. Este trata de Natsuo, un... ¡Bétil! Que todo el anime se centra en la chica equivocada cuando adelante tiene tremenda waifu. Lo siento, me altero. En fin, padre soltero que conoce a madre soltera donde los hijos empiezan llevándose mal y al final se quieren. Sí, es como si fuera Drake y Josh, pero que en lugar de hacerse buenos amigos, hubieran follado. Sí, así de enfermo. ¿Recuerdas que dije que la escena inicial era una buena introducción? Es debido a que una de las hijas de la nueva esposa de su papá es precisamente la chica con la que tiempo atrás perdió su virginidad. Ella es Rui. Básicamente, la diosa del anime. Eh, pero a mí me gusta más gira. ¡Fuera de mi vista! Como decía. Rui, la diosa del anime. Obviamente, al enterarse de que su hermano es con quien la acaba de poner, decide actuar fría con él y pedirle que olvide todo lo que ha sucedido. Mientras que Natsu solo puede pensar en su otra nueva hermana. Porque resulta ser que la nueva hermana mayor es su maestra de la que siempre ha estado enamorado. Sucio, fetichista, asqueroso, incestuoso, hijo del mal. Si te vas a enamorar de tu hermana, ¡por lo menos será más de la buena, Dios mío! En fin, la trama del anime va muy encaminada a lo que les he comentado. Básicamente, el prota y sus hermanas, conforme conviven en casa, se van encariñando. Natsu se enamora más y más de Hina y Rui de Natsu. Y dolorosamente se queda llorando mientras ve cómo se la ponen a su hermana y no a ella. Y bueno, si Natsu simplemente se quedara con una de las dos desde el inicio, estaría más o menos bien. Seguiría siendo incesto, pero moralmente más aceptable. Pero no. Este, ¡BETIL! Se dedica a besar un poquito a Rui, luego irse con Hina para hacer llorar a Rui, luego más besitos con Rui, y luego literalmente se va a otra casa con Hina para verse escondidas mientras le miente a Rui. Y claro, ella los descubre y nuevamente termina con el corazón roto. Gracias a este... ¡BETIL! Pero afortunadamente, hay good ending. Y en un viaje escolar, le toman una foto a Natsu mientras está besándose con Hina, que recordemos, es su profesora. Lo cual desencadena que los directivos encaren a Hina y la fuerzan a cambiarse de escuela. Hina avergonzada termina huyendo de su familia sin dejar rastro alguno. Dejándose a Natsu con el corazón roto. Te lo merecías. Cada miserable parte de tu cuerpo lo merecía. Y como todo buen jugador de LOL, se queda meses encerrado en su habitación tratando de superar su miserable vida. Hasta que por fin sale. Gana un premio Nobel. Y finalmente, nuestra queridísima Rui con el corazón más grande del mundo, decide intentarlo una vez más con él. No sé si es la mejor persona del mundo o la más estúpida. Rui, te engañó con tu hermana muchas veces. Ya déjalo. En fin, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si es así, deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás para más contenido de este estilo. Recuerda comentarme de qué otro anime, videojuego o personaje te gustaría que hiciera una evolución. Muchísimas gracias por verlo. Y un saludito para absolutamente todos. Los quiero un montón. Y hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!